Ya. Ahora, debe de empezarse a conectar. Bueno, ya está conectado. Ya. Listo. Hola a todos. Sí, ya estamos en vivo, según yo, tanto en Instagram como en Facebook. Buenas noches a todos los que nos están viendo y a todos los que están conectados. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Te parece si esperamos unos minutos en que se conecten más personas? Y mientras vamos pasando las cervezas que vamos a estar probando hoy en nuestra sesión de cervezas alemanes. ¿No? Entonces, vamos a empezar con cuál? Paulaner. Con Paulaner. Ok. Vamos a empezar con esta. Y vamos a empezar también con... Frésame unos vasitos. Para poderlo probar. ¿Y qué más necesitas, Carlos? Para empezar, nada más. Eso. Bueno, el vaso ya lo tenemos ahí. Y que si ustedes tienen la cerveza ahí en casa o donde ustedes están viendo, también la prueben con nosotros. Justo. Entonces, pues sí. Parte de la dinámica, y ahorita la vamos a empezar a explicar, es... Pues que la prueben con nosotros, como dice Caro, para que, pues bueno, podamos llevar esta cata de la mejor forma y ustedes la disfruten en su casa. ¿No? Bueno, entonces, si ya tenemos las cervezas, Caro, te parece que, pues voy a empezar con la bienvenida, ¿no? Y de ahí nos vamos a arrancar. A la mañana. A la mañana. Entonces, bueno, pues primero, hola a nuestros amigos de Instagram, a nuestros amigos de Facebook. Este, buenas noches. Gracias por conectarse, a los que se van a ir conectando. David, muchas gracias por conectarte. Y bueno, aparte de agradecerles, les quiero platicar de qué van estas sesiones. Bueno, pero antes de eso, presento a Caro. Caro, este, pues es nuestra embajadora de The Beer Company con trotismo. Es un fan de la cerveza personal importada. Amante de la cerveza. Amante, como dice ella. Y, este, y bueno, hoy nos va a ayudar con, pues toda la explicación y plática de las cervezas alemanes. Así es, y un poco de historia. Buenísimo. La ley de la pureza. Va. Entonces, pero les platico de qué van estas sesiones, porque hoy empezamos una serie de esta dinámica, que la vamos a estar haciendo cada mes, el tercer jueves de cada mes a las ocho y media. Estaremos hablando desde diferentes ciudades del país o ubicaciones de los beer companies e internacionales. Y estaremos hablando de, pueden ser cervezas de algún país en específico, algún estilo, o alguna cervecería en particular. ¿No? Entonces, hoy nos toca hablar de cervezas alemanas, porque como saben, es el Oktoberfest. Entonces, estás hablando del Oktoberfest. Aunque el Oktoberfest se fecha a finales de septiembre. Correcto. Pero acá en México, octubre. Asumimos que es octubre, ¿no? Entonces, sí, bueno, como saben, este año no se lleva a cabo el Oktoberfest. Pero, este, tuvimos toda una campaña en los Beer Company Center, en el cual tuvimos cuatro cervezas Oktoberfest, que las pueden ver acá atrás. Que tuvimos Paulaner. Paulaner, Logan Brown, H&B y Spaten. Buenísimo. Entonces, son cervezas súper ligeras, las encuentran todavía en todos los Beer Companies. Y, bueno, pero esta sesión específico es sobre cervezas alemanas. Que ya al final de la sesión les vamos a platicar un poco de qué otras cervezas manejamos. Pero hoy, específicamente, que vamos a hablar de las cervezas más representativas alemanas que manejamos en el Beer Company, la Inter. Pues, bueno, serán así las sesiones. Entonces, les platico que pueden comprar o disfrutar de las cervezas en cualquier Beer Company. Lo vamos a estar transmitiendo en todas nuestras ubicaciones en el país. Y, o pueden comprar su paquete en la sucursal y disfrutarlos de su casa, ¿no? Ahora que todos, este, pues, también nos gusta hacer actividades desde casa. Lo pueden ver y siempre lo vamos a transmitir por Facebook Live. Entonces, dicho lo anterior, Inama, revisamos, dicen aquí, saludos desde Coapa. Saludos desde Argentina. Este, saludos, compañeros. Ah, y básicamente es eso, ¿no? Ahorita tenemos esos comentarios. Y si ya estás lista, Kim, este, ¿cómo estás? Hola, Kim. Buenísimo. Pues, gracias por conectarse. Y, pues, vamos a arrancarnos. Ahora sí que yo dejo, bueno, voy a estar aquí acompañando y probando las cervezas con Caro. Este, pero, este, pues, ahora sí que Caro, cuéntanos un poquito más del tema de Ceros Alemanes. Muy bien. Pues, bueno, la característica de las cervezas alemanas es que tenemos una ley muy importante que se conoce como Ley de la Pureza de 1516. Esta ley la ordenó el Duque Guillermo IV de Baviera el 23 de abril de 1516. Y decía que las cervezas nada más podía hacerse con tres ingredientes básicos, que era agua, lúpulo y cebada. Y ustedes van a preguntarse, ¿y la levadura dónde quedó? Bueno, pues, en esas fechas no se conocía todavía la levadura, sino que se conoció hasta a finales del siglo XIX, 1880, por Luis Pasteur, ya fue cuando se agregó el cuarto ingrediente, que es la levadura. Unos dicen que esta ley fue porque el Duque tenía lo que era el monopolio de la cebada, entonces nada tonto, tenía ingresos que, hijos, ¿no? Por esta ley. Y la otra cosa es que así no había una lucha entre la empresa cervecera y la empresa del pan, porque toda la cebada se iba para la cerveza y el trigo y el centeno se iba para el pan. Entonces, también ayudaba a que los precios no se elevaran. Otra cosa que se hizo esta ley fue porque antes se usaba otros ingredientes, condimentos, que hacía que la cerveza fuera tóxica o creara alucinaciones. Entonces, esta ley nos protegía mucho, bueno, protegía mucho a las personas de ese entonces. Y si se enteraba que existían casas cerveceras que hacían cerveza con otro tipo de ingredientes, confiscaban todos los barriles de esa cervecería, ¿no? Entonces, bueno, ese fue un poco del resumen de la ley de la pureza, que todavía a la fecha es importante en Alemania. Se dice que unos están en contra, otros a favor, ¿no? Porque dicen que limitó un poco, ¿no? A la cervecería alemana, ¿no? En estilos, pero hoy en Alemania cuenta con más de 5.000 estilos diferentes, porque cada localidad hace su tipo de cerveza. Ok, 5.000. 5.000. Y siguiendo la ley de pureza alemana. Ah, qué interesante. Ok. Sí, apenas, de hecho, Alemania tiene muy poco de artesas a hacer otro tipo de estilos. Y no es un fútbol fuerte. Y no es una tendencia como la mundial de cerveza artesana, porque son, por lo que yo entendí cuando platiqué con un cervecero alemán, me decía, es que nosotros queremos mucho a nuestra cerveza, y es parte de nuestra cultura y de nuestra identidad, ¿no? Y tan importante fue que en 1871 fue parte de la exigencia para la unificación con Alemania. ¿Cómo? Sí, y en 1906 fue cuando ya se extendió a toda Alemania. Qué interesante. Así o más importante, la ley de 1516. Y pues bueno, que los alemanes han sabido mantener su ley, y aunque hay cervecerías muy grandes, ¿no? Como las que vamos a probar, aún así respetan todavía su ley, ¿no? Sí, y hay ahí por ahí un tipo de combinaciones también de estilos. Está la Rattler, que es una cerveza que tiene cerveza clara con 40% de refresco de limón. Ok. O la Coca Paisa, que de hecho tú y Charu tiene, que es mitad coca y mitad cerveza de trigo también. Ok, y sea refresco de cola, ¿no? Ajá, refresco de cola, sí. Y no Coca-Cola. O sea, sí es cierto, y me acuerdo que hasta sí llegó a México alguna vez, hace muchos años, fue un fracaso honestamente, porque, no sé, yo siento que yo no traigo en la cabeza que echarme una Coca con cerveza. Igual que la Rattler, acá llegó muy poco, llegó nada más una vez a una cervecería, llegó hace años. Sí, y ahorita tenemos una que es con Toronto, que no es Rattler, pero es similar, ¿no? Sí. Buenísimo, claro. No, pues qué interesante, y pues justo, siguiendo como en esta línea, pues una de las cervecerías que vamos a probar, que asumo que va por ahí, es la que sigue. Entonces, si nos quieres platicar. Esta es una, Paulaner, es como la más conocida y la más consentida, ¿no? Para aquí en Leverry Company, la internacional, es una cerveza de trigo, clara, y ahí yo les da un dato, Vice, aquí está, Vice es clara, vía es cerveza, entonces nos está diciendo que es una cerveza clara y es de trigo, nada más que no dice Vice, pero bueno, es de trigo. Y como dato así curioso, en 1567, la Casa Real de Baviera prohibió tomar cervezas de trigo, porque decía que incitaba a beber más cerveza. ¿Porque fuera de trigo? Sí. Ok. Después de esta cata, vamos, en esta sesión, vamos a ver si es cierto o no. Ok, buenísimo. Sí, ajá, en la cristalería. Y bueno, las cervezas de trigo se sirven en lo que se conoce Vice en Glass, el vaso de trigo, y es porque la base estrecha ayuda a retener los residuos de levadura y su boca ancha permite que tenga una buena retención de espuma y al momento de tomarse, al momento de que se inclina el vaso para tomar, el espacio que deja la espuma y el vaso, podemos tener mejor los aromas. Entonces, siempre que vayan a una sucursal de Diver Company o la Inter, pidan en el vaso que le corresponda. Buenísimo. Y es importante, igual, sumando un poquito al comentario del vaso, para tener realmente la experiencia de una cerveza de trigo, se tiene que tomar en el vaso, ¿no? Ah, claro. De hecho, todas las cervezas se tienen que tomar en el vaso. Correcto. O sea, si una cerveza no se toma en el vaso, pierdes como el 80-85% del carácter de una cerveza. Ok. Eso es interesante. Es como cuando uno tiene gripa y come la mejor comida condimentada y si no hueles, no te sabe. Ok. Lo mismo pasa con una cerveza. Ah, qué lindo. Y por eso cada estilo tiene su vaso para tener mejores aromas y mejores sabores. Qué padre. Buenísimo. Bueno, pues ahora a probarla. A probarla y como vamos a... Bueno, ahorita no la vamos a servir en el vaso completo, ¿verdad? Porque las usan a distancia. Ah, sí. Correcto. Entonces vamos a pasar el vaso acá atrás. Pero lo vamos a servir acá. Pero bueno, les explico rápidamente cómo se sirve una cerveza de trigo. La cerveza de trigo, no la voy a hacer aquí, se inclina el vaso, se empieza a servir la cerveza y digamos que cuando nos quede como dos dedos, en ese momento se deja de servir, se agita la botella, ahorita no la va a agitar porque si no me va a hacer una fiesta de espuma, y se sirve la espuma para que caiga bien la levadura, porque la levadura es como la magia de estos tipos de cerveza. Bien. Y ya. Aprovechando ahorita en lo que está sirviendo Karo, saludos a Gil. Saludos hasta allá a Héctor, lo cual me recuerda a Héctor, no hemos dicho en dónde estamos, y eso es muy importante. Hoy estamos transmitiendo desde el Beard Company de la Roma, entonces si andan por aquí, no duden pasarnos a saludar, aunque van a encontrar que estamos aquí en medio de la entrada, entonces, pero no se preocupen, no pueden pasar. Entonces, aquí estamos hoy transmitiendo, justo abrimos hace cuatro semanas, y bueno, pues como saben, con toda la variedad de cervezas nos pueden encontrar, abrimos de lunes a sábado, y aquí encuentran todas las cervezas. Entonces, dicho mi comercial, pasamos a probar las siguientes cervezas. Muy bien. Entonces, esta es una cerveza de trigo, como ya lo había comentado antes, tiene 5 grados de alcohol, 5 o 5 grados de alcohol, y bueno, la característica de estas cervezas es que vamos a encontrar una espuma deliciosa, espesa, fina, y es una cerveza turbia. ¿Por qué es turbia? Porque todavía tiene levadura en la botella, ¿no? Es una cerveza color dorado, ¿no? Y la característica de estas cervezas de trigo es que vamos a tener aromas como a plátano, ¿no? A pan, a trigo. ¿Con helado? Con helado, en el aroma. Sí, claro. Y su cara lo dijo todo. Sí, huele súper rico. Entonces, espero que lo tengan ustedes ahí en casita, donde nos estén viendo. También de repente llega a tener aromas como a clavo de olor, un poquito, muy bajo a lúpulo, pero es muy, 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 muy bajo, o sea, casi no se encuentra ahí. Es una cerveza que no es nada amarga, o sea, el amargor es bajo o es mulo, ¿no? Y en aroma, vamos a ver, salud, ¿prost? Salud, ¿prost? Las cervezas de trigo tienen esa característica que son como efervescentes en boca, ¿no? O sea, le das un rago y sientes cómo la espuma empieza a reaccionar. Justo. Tenemos tonalidades igual a plátano, ¿no? Un poquito podemos encontrar, depende de cada cerveza, podemos encontrar tonalidades como a vainilla, pero muy bajas. Sí, se siente un poco la vainilla muy al final. Igual, ¿alguien más quiere probarla? Aquí aprovechando. Y, bueno, como dato curioso de la cervecería, se cree que la fecha de fundación fue el 24 de febrero de 1634, lo que fue de la Paulaner, de la cervecería, y su primera cervecería fue inaugurada. Cervecería, que es donde podían ir a tomar el público, fue inaugurada en la Plaza Capuciner en Newwich. Ok, bien, ¿qué tal? Y ahorita, bueno, aprovechando un poco lo que comentabas, Karo, de que el tema de agitar la botella... ¡Ay, lo podemos hacer! Sí. Es mi parte favorita. ¡Ah, claro! Por favor. Y entonces la voy a repartir entre las tres copas, para que vean. ¡Ay, lo vamos a alcanzar! ¡Sí! Y esto es lo delicioso de la cerveza de trigo. Tenemos Instagram y Facebook. Ah, sí, por eso se ve muy chistoso. Entonces, es importante comentarles que puede ser que haya quien no conozca o nunca haya probado cervezas de trigo y que le haga medio el feo a la levadura, porque si llega a pasar que dicen, oye, ya está echada a perder tu cerveza o así. O se siente algo en la boca, ¿no? Ajá. Entonces, no está echada a perder, es parte de la magia de una cerveza no filtrada como esta. Y, bueno, lo van a encontrar. Sí, y hay cervezas con más levadura en botella. Es muy sencillo de identificarlas. De hecho, ahorita digo, es la siguiente, pero ahorita les digo. Las que dice Bais, por lo general es una cerveza de trigo. Y las que tienen levadura dicen Jefe. Jefe, en alemán, es levadura. Entonces, Jefe Baisen es una cerveza de trigo con levadura. Entonces, si las quieren con más cuerpo, pues puede ser una Jefe Baisen. Y no. Saludos a todos. Y no sé si tengamos ese dato porque preguntan que cuánto tiempo tarda en fermentar una cerveza. Andrés, en Argentina. Depende del estilo, pero las Ales, si no me equivoco, y si no, luego les dejo ahí los comentarios, son 56 días en fermentar una cerveza. Y las Lager, las Lager creo que son como dos semanas, una cosa así, 20 días, 21 días. Pero, si no, lo confirmamos más adelante. Y ahí les dejo en los comentarios. Pues, muy rica la cerveza, muy refrescante, ¿no? Y estas cervezas me encantan acompañarlas con carbohidratos. Ok. O sea, pizza y pasta. Vaya. Entonces, si alguien está cenando pizza, es valida de pena que no nos comentaran. Este, porque va muy bien con la pizza. Y, perdón. Y, nada más, ahorita Paulaner hace 2 millones de hectolitros al año y se toma en 70 países. 70 países. Pues, sí, es de las cervecerías con mayor presencia a nivel mundial. Y, bueno, en nuestros lugares, en el Beer Company, la Inter, pueden encontrar cuatro estilos actualmente Paulaner. Está la... Tinker, la Munich, la Octoberovita y la Weissia. Correcto. Antes llegaba, porque muchos nos preguntan, por la Salvatore. Por la Salvatore, que era una cerveza boc, muy rica, pero, bueno, ya nos importó ahorita México. Y, pues, aprovecho también el comercial. Si pueden, ahorita tomar Paulaner Octoberfest, se los recomiendo porque es una cerveza de temporada. Y, una vez terminada, pues, será hasta el próximo año que la volvemos a terminar. Todas las cervezas de Octoberfest, vengan a probarlas. Porque, nada más, una vez al año, como dice Felipe. Sí, justo. Y, pues, bueno, entonces ya probamos una cerveza que fue con la que empezamos, que es una... Va el día. Disculpen, mi alemán no es tan bueno, pero, bueno, esa es una cerveza alemana. Y, bueno, vamos a seguir con, pues, la segunda cerveza. Que también es una cerveza de trigo, pero oscura. De hecho, si me dejan un vasito para que vean la diferencia comparada. Ah, me parece. Y, bueno, esta es una... Mi alemán todavía no es muy bueno, ¿verdad? Chumajofa, jefe bison, jefe es, como ya les dije, es levadura, bison es trigo y dunkel es oscura. Entonces, nos está diciendo que es una cerveza de... que tiene levadura, que es oscura y es de trigo, básicamente. Ok. Ah, entonces, es el mismo procedimiento. Ah, bueno, y también tenemos la cristalería, aquí tenemos The Beer Company, las internacionales, de la... Ay, no se ve. Ahí está. Ahí está, de la cerveza. De la cervecería. Entonces, siempre pidan su cerveza en la cristalería. Y en vaso. Correcto. Porque, aparte, hasta el grosor del vaso cambian el sabor de la cerveza. Sí, claro, sí. Entonces, ahorita es desde la siguiente cerveza, pero hay vasos más delgados o más gruesos y hasta eso puede cambiar el sabor y el aroma de cada cerveza. Buenísimo. Y, bueno, platicaros ahorita en lo que nos sirve caro, que la misma casa cervecera maneja cerveza de trigo como la pasada, clara, y esta que es la oscura. Y por allá atrás se ve, es naranja, la van a encontrar en cualquier anaquel porque es la única cerveza alemana con etiqueta naranja llamativo, ¿no? Entonces, buenísimo. Pues, 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 esta igual, tiene las mismas características que la clara, nada más que con la diferencia que como tiene más datos de caramelo, se va a tener un poco de tonalidades a caramelo en la cerveza. Un dato curioso en las cervezas de trigo es que en las cervezas alemanas de trigo, el trigo va malteado y en las cervezas belgas, cervezas de trigo belgas va sin maltear. Y que es el malteado, para los que nos están escuchando, bueno, es este proceso que se le hace al cereal, que se sumerge en agua y se empieza a germinar el cereal, y una vez que se empieza a germinar, es sacado del agua y secado con calor. Ok, muy interesante. Y esta es la oscura. Entonces, ahí vamos a ver la diferencia. Esta en Instagram, por lo que les enseñamos, esta es la clara y esta es la, este, oscura. La diferencia. También, es que en las cervezas de trigo vamos a tener también maltas de cebada, porque el cereal de trigo, el trigo, es muy alto en proteína, y entonces es muy difícil hacer una cerveza clara por sí sola. O sea, si fuera nada más pura malta de trigo, no tendríamos una cerveza 100% clara. Ok. Por eso lleva cebada. Ok, interesante. Y si es mucho más oscura, ¿cómo dices? Oscura y turbia. Y eso que todavía no movemos para la dieta. A ver. Y en sabores, ¿qué podemos...? Vamos a tener igual a plátano, y aquí vamos a tener como a corteza de pan, o sea, ese pan de oliva. Sí, sí. Clavos de olor, ¿no? También vamos a tener un poco de aroma a caramelo. Ah, el caramelo sí lo sentí. Está súper marcado, ¿no? Sí. Y esta la sentí más efervescente en boca, ¿no? Porque la diferencia que les decía, que la Paulaner no tenía la levadura. O sea, si pasaba por un proceso de filtración. Ok. Y esa yoverhoffa sí tiene levadura. Ok, interesante. Ok. Sí, se siente mucho más carbonatal, ¿no? Sí. Ok. Y un poquito más cremosa. Sí. O sea, como sedocito, cremosito. Lo que no se siente, y mucha gente, puedes notar las cerezas muy oscuras, si es como el tostado, que en esta no se siente. O en esta no, porque no usa maltas tostadas como tal. O sea, su malta es malta caramelo. Interesante. Y esta la puede maridar con embutidos, salchichas, paté. Ok, paté, salchichas, bien. Y bueno, con las salchichas es un platillo muy alemán que lo encuentras en cualquier restaurante. Es colabria, ¿no? Colabria. Ok. Ok, también lo pueden combinar con eso, con pan. Entonces, esta cerveza sí no se me hizo tan refrescante como la pasada, ¿no? No, sí, es un poquito más pesada, ¿no? Ok. Un poquito. Sí. Totalmente. Una disculpa a nuestros amigos de Instagram, porque la verdad es que no estaba funcionando. Pero ya ahorita ya está funcionando bien. Entonces, vamos empezando, vamos a la segunda cerveza, y ahorita vamos a seguir con más. Muy bien. Bueno, pues, salud a los que estén tomando. Salud. Próximo. Y probemos taxi. Sí. Ahí nos las va guardando. Para ver que terminemos. Ahora vamos a ver si es cierto que cuando prohibieron las cervezas de trigo, a ver si incitan a ver hoy, hermano. No, pues, cerveza. No, pues, apartando. Por favor. Buenísimo. Y bueno, esta va a ser nuestra única cerveza Lager de cebada. Es una cerveza, es una H.B. Duncan, es también una de las consentidas de aquí de las incursales, ¿no? Es una característica que no va a ser ni muy ligera, ni muy fuerte. O sea, no va a ser ni dulce, como una post, ¿no? Pero sí tiene tonalidades a chocolate. Ok. Pero ni tan intensa como una espartia. O sea, no va a ser. O sea, no va a tener esa tonalidad de desacremado, de arroz o... Ok. Ya. Y bueno, esta se sirve en tarros. Si se fijan, los de Beer Company tenemos la cristalería. Entonces, importante lo de los tarros es que algo que te comentabas, Carlos, es el grosor del vaso, ¿no? Si se fijan, es un vaso... De hecho, los vasos del Octoverfest, que son de un litro de estos, son consideradas armas blancas porque te pegan con esto y te descalabran. Entonces, eh... Estando en Octoverfest, no creo que sea de tarros, sino lo que te tomas. Seguramente sí. Entonces, bueno, siempre pídalo en un tarro. Es más común que tengamos tarros en cualquier lugar o en cualquier restaurante que ustedes vayan y encuentren cerveza que no sea de trigo. Pues no es necesario un vaso tan específico, sino que lo pueden pedir, pues, en tarro, ¿no? Y el tarro es mucho más común. A todos nuestros amigos de Instagram, la verdad es que es la primera vez que transmitimos en Instagram, entonces no le domino todavía este tema. Ahí están los comentarios. Hola a todos. Pero saludos a todos los que se conectaron, están conectados. Y bueno, alcancé a ver ahí a este... Juliés. Antonio. Luis. También acá en Facebook. Francisco, Andrés, José Carlos. Muchas gracias. Entonces, bueno, y pues si alguien está ahí tomando cheve, pues no está de más que nos manden ahí una foto y así, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, seguimos con esta. Y es fácil. Ahí va, perfecto. Y porque tiene como la oreja, el tarro, porque las cervezas Lager se toman un poco más frías que las otras cervezas. Ok. Entonces, por eso tiene la oreja, para que nos estemos calentando la cerveza. A comparación, por ejemplo, de las belgas, que son copas, que tienes que agarrarlas para calentarlas. Ah, interesante. Entonces, ya saben cómo agarrar el vaso. El tarro, ¿no? Este, muy bien. Entonces, a ver qué aroma tiene por ahí. Ah, pero vamos a ver. Este tío es muy suave el aroma. Sí, el aroma no es tan, 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 tan. O sea, realmente yo creo que si vas empezando, puede ser una de las primeras cervezas que te puedes tomar. Ah, y ojo, es un mito de eso que todas las cervezas oscuras son fuertes y todas las cervezas claras son ligeras. O sea, yo te puedo dar una cerveza fuerte y una cerveza clara que va a ser muy fuerte y una cerveza oscura, como en este caso, que va a estar ligeras, ¿no? Ok. Próximo. Ya yo iba a tomar. Ah, está muy buena. ¿Y el amargor es bajo? Sí, nada. Pero no llega a ser tan dulce como un estilo coca. Sí, o sea, sí la sientes que ya va para allá el dulzor, pero se detiene. Se detiene, tiene maltas caramelo, maltas viena, maltas múnich, entonces está muy bien balanceada, ¿no? No tiene esa, no tiene tantos grados de alcohol como un abog, por eso tampoco es dulce. Es una característica que ahorita vamos a pasar por un abog, ¿no? Y también tiene tonalidades a chocolate. Ojo, cuando prueben una dunkel y ustedes noten tonalidades como a quemado, tostado, algo está ahí medio mal porque el estilo dunkel no debe tener esas tonalidades. Ah, ok. Esa ya es una característica de las schwarze, ¿no? Que, por ejemplo, Monshoff la tiene. Sí. Esa es estilo. Ah, ¿ah, chévere tiene una schwarze también? Pero de trigo. Ah, no es eso. Entonces, esa. Sí, pero esa es una de las características de la dunkel, que van a estar suavetitas. Entonces, si no tienen idea de qué pedir porque son nuevos en este mundo cervecero y quieren probar algo ligero, sin tanto amargo, que es el amargo bajo, puede ser una H-B-Dunkel. Buenísimo. Ok. Y el estilo de la dunkel, ¿es algún estilo similar a las cervezas tradicionales? O sea, alguna, no sé, de grupo modelo, de caotemoc, o sea. Ay, ahí tú me pones un hack y mate. Esa es que la Viena es, este... Es Viena. Es Viena, pero ¿cuál es? Es la Nochebuena. No, es la Nochebuena. No, la Nochebuena es Boca. Es Boca. De unos años para acá es Boca. La Nochebuena, no sé si es la Negra Modelo, es que ahí sí... Ah, no, la Negra Modelo, pues, podría ser, pero no sé. Es que a veces hay gente que todavía no conoce mucho de cerveza y dice, bueno, pero como a qué sabe, ¿no? Sí. Y dices, pues, ¿quieres recomendarle algo similar, algo que ha probado? Entonces, pero bueno, con esta cerveza yo creo que no le voy a decir. Sí, o sea, si quieren probar, van entrando al mundo cervecero y quieren algo ligero, oscuro, notas a caramelo, un poco a chocolate. No van a tener un chocolate aquí adentro, eh, aclaro, para que luego no reciba, reclamo de, es que la compré y no me sabe a chocolate. No, son unas tonalidades muy, muy, muy ligeras las que vamos a encontrar en esta cerveza. Buenísimo. Y el amargor, ¿cómo lo sentiste? Nada, no, es muy ligero. Yo creo que el tema de las cervezas alemanas en especial, el amargor no existe, pues, ¿no? No, no es... No, es muy raro. Es muy raro y muy sutil, ¿no? Y este, este, es bueno para asados, carnes ahumadas, este, embutidos, entonces, hay gente de Argentina, un asado. Fíjate que ahorita que hablas de cervezas ahumadas, me acuerdo mucho, ¿no? Esa, híjole, qué buena cerveza. Digo, ese es como un dato curioso, las cervezas ahumadas, y si me equivoco, mejor es. Entonces, nosotros tenemos en el, o sea, como en nuestro, lo que conocemos como ahumados es el tocino, es lo más cercano, o cosas ahumadas como carnes ahumadas, ¿no? Sí, sí, la malta lo que se hace es que abajo se pone algún tipo de piedra o algo para ahumar, ¿no? Ahora sí, ahumar la malta, y entonces la malta tenga estas tonalidades ahumadas, ¿no? Entonces, hace años llegaba la Schlempferla, y era, o sea, la destapabas y era como si estuvieras en una carne asada. O sea, olía el lugar, no, olía como a carbón, ¿no? O sea, al ahumado. Justo. Y es un sabor muy particular, yo creo que por eso no, tampoco por un éxito. Pero, ya que la agarras como el saborcito, sabe bueno, ¿no? Sí, pero bueno, ya no hay. No, ahumadas creo que no hay. Buenísimo. Pues muy interesante, me gustó, el caramelo está rico, igual muy ligera. No sé si sería una cerveza que me tomaría en la noche. No, creo que, y tampoco cuando tienes calor, ¿no? Porque por lo mismo que tiene como estas tonalidades como a caramelo, cuesta un poco, no es refrescante. Ah, justo, sí. O sea, yo creo que a lo mejor una paulane, como la primera cerveza que estuvimos tomando. Sí. O una cerveza lager, ¿no? Que paulane tiene una muy unichel. Muy rica, muy rica. Ligera, refrescante, ¿no? O sea, después de hacer ejercicio. Sí. Entonces, este, pues bueno, vamos a ver un poquito los comentarios para que no nos estemos brincando. De los que recuerdo ahorita, y si nos... Así es, Andrés. Es lenta, es lenta. Fue algo, nos comentan que la Modelo, creo que es una Viena, ¿sí? Pero, no sé si la Modelo ya maneja tres tipos de cerveza, clara, ámbar y negra, ¿no? Ah, sí, ya hay una, sí es cierto. Sí, ya tienen varias. Sí, ya tienen varias. Y, bueno, saludos a Edgar, hasta Querétaro, y, bueno. Ahí nos dicen en Instagram una Tempus dorada, ya próximamente nos estaremos en una sesión de... Seguro. Y nos comentaban, ah, mira, dice la León y la Negra Modelo, podrían ser Dunkel, ¿bien? Sí. Este... Y de chocolate está Dolby Chocolate, así es, que eso es para el próximo mes. Desde El Salvador nos saluda. Hola. Un saludo hasta allá. Este, la Victoria es Viena, gracias por el comentario. ¿Tendrán a la venta nuevas cervezas de los Defton? Sí. Sí. Ya están en las circunstancias. Sí, sí, ya van, y yo les sugeriría que vaya corriendo por tu... Porque ya se está acabando. Sí, llegó, yo creo que poco al país, pero seguramente, bueno, nos espera que llegue más. Bueno, pues ahí está. Hablemos de chelas, saludos, saludos. ¿Venderán la Requiem Púrpura? Sí. Yo creo que es un gran acierto de Polimpiano con la chimonería. Y también, este, revivieron esta cerveza, no la viña, de Día de Muertos. De Día de Muertos, sí, ya, tú ya te fuiste. Ya no le dejes de tomar, por favor. No, ya me... Ya quiero que acabe el año, por favor. Ah, no. Este, pero bueno, yo creo que sí la vamos a tener. Este, ¿qué está? Mundo Malta hasta Guadalajara, buenos amigos. Culiacán. Aquí nos dice... Saudi, ¿cómo estás? La de trigo es una... Ajá, Whitt es trigo vía cerveza, entonces, sí. Y bueno, pues, algunos de los comentarios, gracias por conectarse. Y bueno, pues seguimos con la siguiente cerveza. No sé si hay algún otro comentario. Aquí Alfredo nos pregunta que qué cerveza es, no sé qué se refiera. Hemos probado tres hasta ahorita, que es la Paulaner Jefe Baisen, que fue la primera, Baisdea, que fue la primera, Chewajofa Jefe Baisen Dunker, y nuestra tercera cerveza es la H.B. Dunker. Esas son las que hemos tomado hasta ahorita. Van tres. Y no es que tengamos el límite, pero este, ahora viene... La última, y nos vamos. Nuestra última cerveza. Igual, aprovechando un poco el comentario de las cervezas Día de Muertos, y adelantándome un poquito, pues como saben, la siguiente semana es Día de Muertos. Entonces, ahorita les digo qué cervezas tendremos, algunas sorpresas, pero vamos a terminar. Y la dinámica del próximo mes. Y la dinámica del próximo mes. Entonces, seguimos con la que sigue. A ver, Carla. Y bueno, esta es una Erdinger Baisen Bok, ¿no? Es un estilo... El estilo Bok, por lo general, son lagers, pero en este caso, como tiene trigo, es un estilo A. Un tipo, perdón. Una cosa son los tipos y otra cosa son los estilos. Es un tipo A, estilo Baisen Bok. Y bueno, de hecho, esta es una de las cervezas más fuertes de esta cervecería. Tiene estas y los estilos Bok se caracterizan por tener un montón de alcohol. Ok. A comparación de las cervezas básicas, en Alemania, porque es un estilo alemán. Entonces, los estilos alemanes tienen como entre 4 y 5, 5 grados de alcohol. Las Bok las vamos a encontrar arriba de 7. Ok. Esta tiene, no sé qué de atrás, tiene 7.3 grados de alcohol. Y ya es algo fuerte, ¿no? Ya es algo fuerte y por eso la dejamos también al último. Claro. Porque el alcohol nos mataría las papilas... Bueno, no nos las mata, nos duermen las papilas gustativas. Y entonces ya no hubiéramos podido apreciar los sabores de nuestras cervezas pasadas. ¿Vale la pena tomar un poco de agua? Sí, si tienen agua, de preferencia, sí tienen agua entre cada cerveza. Es bueno tomar un poco de agua, nada más que nosotros. La emoción de estar con ustedes y enseñarles un poco de este mundo cervecero maravilloso. Y bueno, también platicarles, esto que dice Caro es bien importante. O sea, que cada cerveza que tomen, siempre tomen un poco de agua, tanto para hidratarse como para limpiar el paladar. Entonces igual, cada vez que vayan a un Beer Company o a una Inter, les tienen que dar un Grobler de agua, porque creo que es importante para que el concepto... Perdón. Que para que la experiencia cervecera se viva bien, se trata de disfrutar, ¿no? Y tengamos un consumo responsable. Y siempre anden pidiendo agua, estos Grobler los encuentran en todo, se los tienen que dar, no tiene ningún costo. Y así pueden disfrutar más la experiencia cervecera. Muy bien. Bien. Y aquí está. Ya había perdido. Y eso también, vamos a mostrar la cristalería. O sea, cada cervecería hace su cristalería, ¿no? Dependiendo de lo que quiera recalcar en cada cerveza. Ok. ¿No? O sea, por ejemplo, en las cervezas belgas tienen... O sea, no es de cervezas belgas, pero por lo general, abajo del vaso, por adentro tiene un grabado, y esto es para que las burbujas de la espuma salgan desde el centro del vaso. No, 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 no. O sea, los vasos con una línea que van a encontrar... Digo, aquí va a ser difícil verlo, pero aquí hay una línea que dice, en este específico, 300 mililitros, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy común que uno reclame cuando alguien sirve su cerveza con mucha espuma, ¿no? A veces dices, oye, pero me la serviste como si fuera cappuccino. No es tanto así. La espuma, y para no poder mentir, nos sirve para proteger a la cerveza del oxígeno. Entonces, ¿por qué? Porque el oxígeno oxida la cerveza. Y aquí es, aparte, porque así es una capa protectora que tenemos en la cerveza, y es muy importante en estas cervezas de trigo, que tiene su característica, es la espuma, es importante que cuando uno le da el trago, le dé un trago grande, ¿no? Para que tome la espuma y el líquido, y la cerveza, porque es un conjunto, ¿no? O sea, porque el maestro cervecero pensó en todo eso. En la espuma y en el líquido. Sí, claro. Interesante. Y también, pues, en los aromas. Por eso es importante también servir la cerveza en el vaso, ¿no? Para darles el respeto a los maestros cerveceros. Claro. ¿Por qué pensaron en todo? Pensaron en todo. Así es. Y, bueno, vamos a ver qué aromas vamos a tener. A comparación de las otras cervezas de trigo, estas van a ser un poquito de tonalidad más dulce. Vamos a tener frutos negros, ciruela, uva, uva pasa, Sí, sí, bueno. A pan todavía, por la característica de las cervezas de trigo. Que el olor tampoco es tan intenso, ¿no? No, y es un poco más sedosa. Si te fijas, es como más sedosa, pero por la cantidad de alcohol que tiene la cerveza. Ah, sí, claro. Ya se siente, en el reproducto o en agafanta, se siente esa seducidad que no deja, ¿no? Pero es por el alcohol. Y lo que es la fruta, sí te sabe a... ¿Esta fruta, cómo dijiste? A ciruela. A ciruela, ¿no? A la pasas, sí, luego, luego te da ese aro, ese sabor. Y esta, bueno, es buenísima para un asado, jamón ahumado, ¿no? O sea, para que se lleve bien. Ok. Queso manchego, ya, ¿no? Sí, mucho, ok. Es más fácil que lo tengamos en casa, aunque sea manchego. Claro, sí, sí, sí. Y, eh, importante, si es una cerveza ya con grados de alcohol alto. Sí, esta tiene 7.3 grados de alcohol. O sea, a ver, estamos acostumbrados, podemos decir, es que nosotros estamos acostumbrados a tomarnos X cantidades de cerveza comercial. Sí, o sea, para el que se toma un cig solito, no es lo mismo. No, o sea, porque, no, porque la levadura acá hace el alcohol, ¿no? O sea, hace todo el trabajo. Quien nos da el alcohol en una cerveza es la levadura. Ok. Entonces, aquí la levadura realmente trabaja. Entonces, no se confíen, si son nuevos en este mundo cervecero, no se confíen en que ustedes pueden, porque se toman dos cigs y no, no. O sea, aquí con respeto, porque es como de efecto tardío, ¿no? Sí. O sea, son muchos grados y, de hecho, son cervezas de invierno. Por eso, justo la noche buena es una boca. Exactamente, sí. Entonces, ya después de tres, ya no manejen, ya no hagan planes. Es correcto. Bloqueen el celular. Entonces, bueno, tienen que, la verdad es una muy rica cerveza. También es de las más gustadas. Y creo que te vas a ver un poquito alcohol, pero no tan fuerte, ¿no? Sí. No, porque está balanceado, ¿no? O sea, y el alcohol se siente al final. O sea, el calorcito es como más en el retrobusto. Ok. Ya como al final, ya que te lo pasaste, vas a tener el alcohol. El calorcito del alcohol es muy temor. Sí, 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 no es de golpe, ¿no? Ahora, también, o sea, si son de las personas que se toman la cerveza después, que se tardan en tomarla, recuerden que la cerveza, entre más al tiempo estén en una cerveza, pues, más van a apreciar sus sabores y sus aromas. Entonces, si ahorita, estando fría, sentimos un poco el alcohol, estando a tiempo, vamos a sentir más el alcohol, ¿no? Y más sabores. Entonces, una cerveza, una cerveza como tal, no se toma a cero grados. Correcto. ¿No? Porque el ejemplo que siempre doy es como cuando tomamos, comemos una paleta de hielo, ¿no? Y qué pasa, si es de limón cargada, al principio no sabe mucho a limón, o cuando vamos probando la cerveza, la cerveza, yo ya, la paleta, ya no sabe a limón, porque nuestras papilas gustativas están adormecidas. Ah, ok. Y entonces, la cerveza no se toma a cero grados, depende del estilo, se va tomando la cerveza, y entre más al tiempo esté, más aromas y más sabores vamos a encontrar. Claro. Y también hay un término medio confuso, porque todas las cervezas europeas, te dicen, tómalas al tiempo. Bueno, el tiempo seguro del norte alemán no es el mismo que el de la Ciudad de México. No, y es al tiempo, porque también ellos, por lo menos en Alemania lo que sé, es que tienen sus cervezas en el sótano, entonces es una temperatura que es igual todo el año. Ok. ¿No? Claro. De hecho aquí cuando hace mucho frío, diciembre, enero, yo prefiero a veces tomar, depende del estilo también, una cerveza al tiempo. Sí, claro. Porque está, o sea, está pasable. A la razón no voy a temprar. Ah, ok. Pues, muy interesante, claro. Y, bueno, siguiendo un poco también hablando de cervezas alemanas, las Boc pueden ir subiendo de gramos, ¿no? Hasta llegar a una Eze. De hecho, ajá. Y hay doble Boc, y hay, sí, pero nada más tengan cuidado con las Boc, porque sí, no tienen amargura, ¿no? Tienen más sabor como alcoholito, pero son engañosos por lo dulce. Claro. Entonces nada más agua. Sí, una de las que vendemos mucho es la ECU 28, ¿no? Y me acuerdo que mucho tiempo fue, como una sensación, porque decían, es que tiene 11 grados de alcohol o 9, no sé cuántos grados de 11, ¿no? Y justo muchos de los consumidores decían, es que me tomo uno y me pongo, ya me pongo así medio borracho, ¿no? Y decías, bueno, pues sí, pues si no hace grado, es dulce, y viene en presentación chiquita, de hecho es de las... 330 mililitros. Pocas alemanas, ¿no? Que tiene de este tamaño. Sí, 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 sí. Bueno, llegaba en la Salvatore, la de Chocorroja tiene, la de Toronja, es de situación pequeña también. Sí, muy raro. Entonces, pues bueno, en 1866 fue el origen de esta cervecería Erdinger. Que también Erdinger, es bien importante comentarlo, Erdinger es un pueblo, bueno, pueblo, que está como a 40 minutos de miel, ¿no? Y tiene su propio Oktoberfest, que no son Oktoberfest, se llama Herbfest, y por eso de Erdinger no vamos a encontrar cervezas del Oktoberfest, ¿no? De hecho, nada más hay, 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 nada más, hay 6 cervezas oficiales de Oktoberfest, que serán y llegaron 4 de 6. ¿Cuáles nos faltan todavía? Javier Bosch, y este, ah, no hay más, pero te paso ese dato. A veces, Spaten, Lowe Brown, Paulaner, Hacker, y, ¿tú, no, no, Agustina. Ah, Agustina, sí, claro, sí, claro. Entonces, ya no me hace falta que nos lleguen al país, de hecho, Agustina ya se importa al país, entonces, seguramente el próximo año tendremos la Oktoberfest, y con eso tendríamos casi todas. Ah, no, la Hacker también, así, por otra vez de nuevo. Entonces, seguramente el próximo año tengamos todas las cervezas del Oktoberfest, ¿no? ¿Ve? Exacto. Sí. Sí, claro. Y, bueno, ahorita pues estamos en vivo y así, pero, el próximo sábado 31 de octubre en la secursal de The Beer Company Patentismo voy a estar dando una cata de cervezas alemanas, van a ser completamente diferentes a estas cervezas, vamos a platicar un poco más de las historias de las cervezas, datos curiosos, mitos y realidades, que hay muchos mitos y realidades de la cerveza, y, bueno, los espero, es cupo limitado, entonces, es importante que vayan a la secursal y aparte en su lugar. Buenísimo, va a estar bueno. Así es. Muy bien, pues, Carlos, muchísimas gracias, ¿te parece si respondemos? Debe de haber algunos otros comentarios de nuestros amigos que nos están siguiendo, este, y bueno, bueno, Consumo Responsable, sí, Boscoli, sí, una cerveza. belga, que se vende bien, muchas gracias a, a, híjole, bueno, Ma Fernández, este, que ama nuestro concepto, muchas gracias por visitarnos, este, Boscoli, una buena cerveza, para, para qué tipos de cerveza, se recomienda la cristalía, el centro de nucleación, es un poco lo que tú platicabas, lo que hace que salga la cerveza. Eso es, este, las cervezas belgas, las cervezas belgas, son las características, es que nos vemos, con la cristalía, ¿se ve lo? Tenemos, sí, por aquí le vamos a tener. O me pasa en una. Ve a mí, ay, pero a ver si se ve, se ve el elefantito, o no, al fondo hay un elefantito, ay, si me ayudo, ay, al fondo hay un elefantito, que es el grabado, ¿no? Este mismo elefante que está aquí, y entonces lo que hace, es que la burbuja, salga desde el centro del vaso, y no en el, en el contorno del vaso. Y justo, ya ahora, las cervezas belgas, son las principales, pero ya, acaba de llegar, para todos los que nos siguen, y que compraron la cerveza Stormtrooper, que llegó en, por ahí de abril, si no me equivoco, también el vaso de Stormtrooper, trae la parte de nucleación, y siempre está generando, eh, espumbo, ¿no? Bueno, no, burbujas, sí. No sé si hay algún otro comentario. Dice, está muy chiquito, eh, perdón, porque se hace mucho. Sí, a la próxima vamos a poner una pantalla más grande. Un poco más o menos. Dice que, ok, la diferencia de tipos y estilos. Ok, ahí, lo voy a hacer muy rápido, porque si no, nos gana el tiempo en Instagram, y no es justo. Los tipos, hay dos tipos de cerveza, es Lager y Ale. Las Lager son las que estamos acostumbrados, porque todas las cervezas comerciales son Lager, y las Ale es la mayoría que van a encontrar con nosotros, en el T-Berry Company, y la Internacional, ¿no? Y de ahí se derivan muchos estilos. Los estilos que conocemos como Clara Oscura, que es Plitzner, Dunkel, que son esas cervezas Lager, Pog, y los Ale, y las Ale, las cervezas Ale tienen más estilos. De hecho, nosotros manejamos como el 80% de nuestro inventario, es tipo de cerveza Ale, y son muchísimos estilos, van a encontrar las Stouts, las Zipas, las Getebaise, las, ¿qué más? Stout, Porter, todas las belgas, también son él, digo, es próximamente a ver si, le estamos en una... una plática de otra cerveza, y de estilos. Y de estilos, pero básicamente, cada estilo tiene su característica, y bueno, depende de la característica de cada estilo, son los sabores y los aromas. Comentan que si siempre se empieza con la más ligera, pues... Sí, o sea, si ya es tu idea, es empezar a probar varias cervezas en una sentada, sí, ten programada el tipo de cervezas que vas a tomar, para que puedas disfrutar, porque si tú empiezas con una muy fuerte en alcohol, en amargor, en sabor, tus papilas gustativas las vas a saturar, y entonces ya no te van a saber completamente la cerveza, entonces sí es importante empezar como poco a poco, de menor a mayor, tanto en sabor, amargor, como en alcohol. Buenísimo. Y Luis, bueno, nos comenta que la Bohemia tiene mejores marcas que la Modelo, pues yo creo que al final la cerveza que cada quien disfrute más y le guste, es el... Yo siempre cuando me dicen, ¿cuál es la mejor cerveza? la que a ti te gusta, la verdad, porque cada paladar es diferente, y yo te puedo dar una cerveza que a lo mejor tiene muchos premios, que está muy bien calificada, pero cuando te la pruebes, me la vas a escupir, porque no estás acostumbrado, o no es tu sabor, ¿no? Realmente no es tu sabor, ¿no? O sea, por ejemplo, mi estilo menos favorito son las bocas. Sí, yo tampoco soy tan fan. Entonces, por eso siempre es bien importante que te asesoren, y que te vayan llevando por lo que te vaya gustando, ¿no? Y, pues sí. ¿Los seduces no es por parte del trigo? Sí, es por parte del trigo, pero es diferente la velocidad que sentimos en esta cerveza boc. Sí, es por el trigo que da esa... La levadura da como... El trigo da como cremosidad, y el alcohol ya nos da seducidad un poquito. O sea, así se siente como si dejara una capa, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, Andrés dice que, corrobora lo que dices, lo mandaban al sótano por las chelichelas, entonces, pues ya, iba al sótano. El frío endormece las papilas gustativas, ¿es correcto? ¿Algunas cervezas vienen marcadas con los dados de enfriar? Ya está abierto la TVS del Diebry Company, el centro histórico. Hasta las 10. No todos los amigos... Bueno, supongo que le está respondiendo otra pregunta. Saludos desde Querétaro. Saludos a Querétaro. Dice, creo que el... Sábado 31, en Diebry Company, el patroquísimo. Así es, ahí los espero para la casa. Buenísimo, pues bueno, creo que le dimos respuesta a todos los, que nos acompañan. Muchísimas gracias para hacer esta primera sesión. Muchas gracias, Caro, por acompañarnos, por invitarnos. Creo que fue muy clara. No, gracias. Gracias, y seguramente no va a ser la primera ni la última. Yo encantada. Entonces, bueno, pues muchas gracias, y bueno, nada más cerrarles un poco de las conversaciones que teníamos hace rato. Viene la semana de Día de Muertos, ¿no? Tendremos algunas muy buenas cervezas, una colaboración con 3L, que hizo con Curcú y Calavera, que creo que está bastante interesante. Tendremos las Calavera, que siempre la ofrenda que sale, la Requiem, esperamos tener algunas cervezas, la Yacolante, que tuvimos hace rato una sesión con nuestro amigo José, y pues básicamente eso es cuanto viene la siguiente semana. Y recordarles que, bueno, que acabamos de ver aquí, The Bery Company Roma. Pero son 47, su bolsalo. Entonces, nos encuentran desde Monterrey hasta Mérida, y pues bueno, aquí la Roma es la más nueva que tenemos, y también les platico y les adelanto, que abrimos nuestro The Bery Company en Insurganche Sur, o en la CDMX, lo más seguro es que la siguiente semana. Entonces, estén atentos a nuestras redes, y en la cata que voy a dar el 31, es sábado 31 a las 4 de la tarde. Buenísimo. Entonces, pues bueno, vayan, va a estar buena la cata, ya vieron que Carlos sabe mucho de cerveza, y le encanta la cerveza, entonces van a encontrar buenas, y este, pláticas, cuáles son sus nombres en Instagram, tu nombre, para que te puedan seguir. Lúpulos y maldas. Buenísimo. Este, y el mío, bueno, pueden seguir el de The Bery Company, él es Felipe Medina, con doble P, y la Internacional MX, ahí nos pueden encontrar, y sin más que decir, nos vemos en un mes. Es que vayan a la cata el 31 de octubre. el 31 de octubre, la cata del patriotismo, y para estas cartas, nos vamos a estar dando cada mes, y nos vemos en un ratito, bueno, en unos cuantos semanas. Varias semanas. Muchas gracias a todos. Bye. Gracias, Carol. Bye.